Quiero enviar un saludo muy especial de Navidad a todos y todas las fuzagasugeñas, en especial a los niños y niñas. Espero que pasen una Navidad muy feliz en el hogar y que Dios Todopoderoso llene de bendiciones cada una de las casas y a nuestro municipio. Somos conscientes de cada uno de los problemas de esta ciudad y estamos trabajando arduamente desde el partido de la U, desde el Consejo Municipal y como ciudadano para que esas problemáticas sean solucionadas. Una feliz Navidad para todos y siguen contando con un amigo, Carlos Daza, desde cualquier lugar donde Dios disponga que estemos. Feliz Navidad y próspero año para todos.